Edgar Daniel Mantilla, de 22 años, ingeniero civil de profesión, fue baleado por un asaltante la noche de ayer martes, momento en que lideraba los trabajos de construcción en una obra de la administración municipal en el barrio Divino Niño de la ciudad de Valledupar. Frente a este caso, el comandante operativo de la policía del Cesar, Freddy Delgado, aseguró que la víctima de este acto vandálico recibió el impacto con arma de fuego luego que le entregara al malhechor el celular de alta gama que le exigió. A un ingeniero que está trabajando unas horas para la alcaldía, llegan a abortarle un celular, según lo que hablamos con el joven, él entrega un celular, al momento de entregarlo el delincuente lo impacta en el abdomen, en parte izquierda, él también afortunadamente se encuentra estable y dando unos indicios y está haciendo una trazabilidad de este caso por cámaras para poder llegar al responsable. Esa persona llegó a pie, pero se fue en motocicleta y ya llevaba casco también para tratar de ocultar su identidad. El afectado se encuentra estable de salud tras ser sometido a una intervención quirúrgica debido a que el proyectil no le perforó ningún órgano vital. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector donde ocurrió el ataque son pieza fundamental para los investigadores judiciales a cargo de las pesquisas para dar con la identidad de los responsables de este hecho.